¡Hola chicos! Estamos en un nuevo vídeo de Animal Crossing y hoy vamos a hacer trastadas por la isla pero antes que nada vamos a ir al barco de nuestro primo que ni cuenta me había dado que estaba en la isla así que vamos allá por cierto también tengo tres cosas de ladino que compramos que aún no he entregado y aún no sé si son verdaderas o falsas una sé que me dijisteis que sí que era verdadera pero el resto menos mal que pusimos las escaleras porque no llevo nada bueno sí llevo una pala estaba por aquí no a ver ahí está está escondido o no espere estaba siempre se me olvida dónde está la escalera claro como no la suelo usar hay que rabia aquí vale es el tercero no el cuarto arbusto a ver primo que me tienes para vender hoy además tienes objetos chulos a veces vamos a ver mira la cesta del súper lo acabo de comprar anda si es mi prima favorita bienvenida de nuevo a bordo del navío ambulante de ladino mira todo lo que quieras tengo novedades de todos los rincones del mundo y a muy buen precio sólo puedes comprar una obra de arte por día así que piensa bien que quieres llevarte ya lo sé me gusta mucho la máquina registradora esta cuánto me cobras el encanto y la elegancia propios de un zumo de tomate plasmados en una registradora digital que tiene que ver con un zumo de tomate a ver por lo que vale pero bueno va la compro no sé me hace ilusión me hace ilusión tenerla así que para mí venga voy a comprar otra cesta de estas no sé si la usaré las dos pero si no puedo dejar de mirar esta cesta o es como un buen disco de canción de autor que escucha sin parar y nunca te cansa como el aire de invierno me pone de buen humor te la dejo por 490 que simpático eres a ver ladino vamos a ver tus preciosas obras de arte me vas a intentar engañar hoy o no me vas a intentar engañar veamos esta falsa ya es que ya es que no ni lo miro o sea esa mancha de café que tienes arriba es falsa este creo que ya lo tengo el señor de la de las frutas en la cara de las verduras y las frutas creo que ese ya lo tengo comprado o sea ya lo tengo en en mi museo las cegadoras lo sé que sí que lo tengo porque lo pinté ahora me falta saber si este de aquí es falso o verdadero vamos a comprobarlo tengo entendido que si tiene mucha leche creo que es si tiene mucha leche es falso y es falso vamos sólo tienes uno real pues es que te digo que me lo voy a llevar este creo que era real 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 pero real es básicamente creo que sí creo que era real vamos a ver y ya de paso luego miramos a ver qué tenemos y qué no tenemos vamos a ver el orgánico me acuerdo que si este era real y el otro el orgánico que hay ahí es falso porque el orgánico recuerdo que tenía como una flor en el pecho en el original puede ser o me estoy confundiendo sí sí toma toma mis vallas quédatelas sé que es original creo que ya lo tengo pero bueno me lo compro por si acaso y aunque sea para decorar una habitación o alguna cosa venga por lo menos sabemos que es verdadero vamos a ver qué tal la dino que hoy tenemos que hacer algunos cambios en la isla ya he cambiado la bandera no sé si se habrá visto cuando hemos corrido de arriba al final se han quedado las estrellas pero he cambiado el fondo hay por aquí no sube se sube por el cuarto por arriba ahí está y ahora por aquí listo veamos quiero cambiar primero la zona a ver los comento vale a ver si me dais ideas esto de aquí he puesto a apuchi así que me gustaba más este que el perro original pero el perro real pero el perro real a ver tenemos esto pero espera pero cabeza colosal retrato regio y paisaje estrellado veamos 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 de aquí bueno el invernadero se va a quedar como está lo único que cambiaré seguramente será todo esto de aquí arriba lo decoraremos de otra forma pero el invernadero me gusta y se va a quedar lo que no tengo claro es si dejar esta parte de aquí arriba o hacer alguna otra cosa distinta por ejemplo estos árboles ponerlos ahí arriba y aquí poner pues lo que tenemos a la izquierda de lo de mario ponerlo aquí o sea un sitio donde sentarse y demás una especie de zona de picnic donde el invernadero bueno eso ya me aconsejáis o hacemos alguna cosa interesante en plan como lo que está por detrás pero algo más bonito pero por delante ya me diréis vosotros luego también me he dado cuenta que así cambié las marcas de las flores ahora son estrellas de colores está el azul aquí está la negra la verde y resulta que tengo una flor naranja de las que nos faltan en la zona de las fotos que lo tengo que cambiar y bueno es que todo eso va a ir fuera o sea vamos a hacer un montón de cambios la zona de acampada quiero intentar también hacer cambios en su distribución y en la decoración así que poco a poco Sócrates hola sí sí lo sé te pilla durmiendo perdona a ver bienvenida quiero donar de verdad quiero contribuir con espérate a no claro yo ahora se lo doy otra cosa que sean verdaderos o falsos ya me había emocionado veo que vienes bien cargada echemos un vistazo eureka el museo está dispuesto a quedarse con todo lo que traes ahí no hace falta que saques lo que llevas ahí ya le he hecho yo un vistazo y te digo te puedo ayudar con que son los tres es que compré una cabeza colosal que digo yo la cabeza colosal me acuerdo que era falsa si sonreía bueno una de las cosas que quería hacer era cambiar la fuente pero realmente dudo si poner esta fuente o esta esta es bonita no voy a decir que no y te puedes sentar hay rosalina cantando pero no sé le falta algo no no me queda claro por ahora voy a dejar la que estaba dejarme en los comentarios cuál os gustaba más cómo quedaba vale tenemos esta está en su sitio no es decir si nosotros estamos aquí sentados haces así vale entre los dos árboles qué mona eres cuando te quite el micrófono de ahí no sé si te va a gustar tanto a ver más cosas que tengo que cambiar eh veamos 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 eh quité los conejos quiero poner algo aquí delante pero ya veré qué hago cosas a cambiar mira esta es la flor que os decía vamos a cogerla esta flor me la voy a llevar vale y esta flor es naranja así que la vamos a poner aquí plantamos y no sé si habrá alguna púrpura o habrá alguna de las que necesitemos del otro lado tenemos rosa negro púrpura teníamos nos falta la azul también nos falta no está la verde no está aquí la negra no está aquí la negra que nos toca aquí tampoco pues no no hay ninguna más esto todo lo recogeré y ya se pondrá bien pero bueno y dónde cojo yo algo de comer va venga me van a cobrar pero que no se diga que no les compro cosas tendo nendo por cierto ahora después de casi dos años me doy cuenta que tendo es el que dice las cosas en grande y el mira mira lo dice nendo acabo de caer hace poquito no me matéis que seguro que alguno más tampoco se había dado cuenta venga voy a coger cinco sois unos careros eh pero bueno todo sea por romper esa piedra por cierto porque tú tienes una cesta súper guay aquí dentro y yo no puedo hacer una cesta así de guay hola nintendo que tal si mejoramos el la tienda de tendonindo un poquito solo un poquito a ver primero antes que nada no me lo creo no me lo creo no pero 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 ya lo he perdido ah pues no si ya lo he perdido eh digo me chocaré aquí no pero me he ido para allá ah que rabia vale vamos a comer una vale rompemos y nos llevamos esto 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 de aquí es que esto me gusta por ahora me lo llevo vale vamos a quitar esto de aquí oh un bipoide que haces tú aquí a ver que es un bipoide colocar ay que tierno por favor foto espérate que si no no te veo cámara en mano por favor ahí está ahí está mira que cosa más cuqui por oh tengo que hacer una zona solo de giroides vale mira pues ya que estamos para que no me crezcan cosas aquí que siempre estoy en plan recogiéndolo todo en plan de ay ahora ha salido por aquí ahora ha salido por allá no vamos a dejar una zona fija que solo salgan estas cosas igual que las piedras voy a intentar que las piedras salgan en una zona fija mira pues podríamos hacerlo arriba la zona de árboles y la zona de piedras que opináis vamos a ver obras públicas si vamos a ver por tu seguridad siempre con el casco obvio vale nos llevamos también esto y esto y vamos mira esto no me hace falta pero eso eso queda guay ahí eso no lo voy a quitar vale vamos a poner nuestra pegatina otra opción era la de llevar la zona de la del asfalto hasta la tienda de la la de la de la Gracias por ver el video. 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 A ver dónde está surtidor de gasolina. Lo mantenemos en rojo. Vamos a ponerlo en su sitio. Si lo giro el mela, sí, vale, sale, sale igual. Vamos a poner también la máquina de dulces. Lo único que no sé es si dejarla en rojo o en azul. Dejarme en los comentarios cómo os gusta más, ¿vale? Por ahora la he puesto en rojo. Antes era rosa. Pero quizás si la ponemos azul destaque un poquito más con Mininook. Vamos a ver. Otra de las cosas que quiero poner es una cesta de la compra. Ahora que lo tengo... Ya habéis visto una cosa que no quería que vierais. Vale. Es uno de los cambios. Vale. Ponemos la cesta ahí. Y ahora vamos a hacer esta parte. Vamos a poner un cobertizo. Por cierto, yo voy a hacer una cosa. No sé si alguno más lo habrá hecho. Así que el que lo haya hecho, que levante la manita. Voy a llevar siempre, siempre, siempre encima un cobertizo de madera. Y además tengo una duda. Si me llevo el cobertizo de madera a una isla, ya sea desierta o del capitán. ¿Me servirá para guardar las cosas? ¿Tendría acceso? Lo probaremos en el siguiente vídeo, chicos. Vale, vamos a continuar con esto. Vamos a poner... el banquito de bricolaje. Al final lo he pintado en marrón. Que se parece un poquito al suelo de Mininook. Y el almacenaje se parece un poquito a la construcción. Me gustaría que el tejero fuera azul. Pero no se puede elegir. Vamos a poner aquí... el ballero automático. Ahí. ¿Está en su sitio? Sí. Y aquí, para no colarme, vamos a poner una planta. Vamos a poner... la yuca. Vamos a girarla. Así no, tampoco. ¿Era así? Más o menos. Creo que sí. Da un poquito de verde, pero no queda tan... tan vacío, por decirlo de alguna manera. A ver... No, la otra forma está más bonita. Ahí está. Vale. Y ahora vamos a poner aquí una caja de refrescos. que yo no sabía. Yo no lo sabía. Ha sido por accidente. Yo iba a poner la caja de refrescos así, con la cesta encima, pero resulta que es que nos podemos sentar. Y la verdad es que la vista queda bonita. Lo que no sé si volveré a plantar árboles aquí delante. Quizás los quite y pongamos otra cosa. A ver... Total, estas flores a lo mejor también van fuera. Hay demasiados cambios que queremos hacer. Creo que esta zona ya la tengo completa. Dejadme en los comentarios si os gusta cómo ha quedado. Si haréis algún cambio. Yo creo que el único cambio que haría sería quizás el color de la máquina de los dulces. Sí, funciona. Vale. A ver. Y por último, por último, por último... Bueno, por último no. Vamos a poner esto aquí y ahora sí será lo último. La tubería la he quitado de su sitio y la vamos a poner justo detrás de el ayuntamiento. Vamos a ver. Tubería. Colocamos. Vale, creo que la puedo empujar un poco. ¡No! Cuando quieres usarla no se usa y cuando quieres moverla no se mueve. Vamos a ver. Ahora tengo una duda. ¿Pondréis por...? O sea, ¿vosotros pondréis por delante de la zona de Mario? Bueno, ahora os lo explico. Vamos a ver. Así. Y... No, ya está al tope. Vale. Pues queda ahí entre las flores y pues si vienes por aquí no lo ves a no ser que lo sepas o hagas esto. Así que bueno, todo esto hay que cambiarlo. Hay que armar una buena. Vamos a usar la tubería. Ahora que quiero usarla no la usas. vale. Esto es un ascenso rápido al tercer piso. Vaya, no me esperaba esto. No sé si dejarlo así o poner también estos bloques como si fuera lo de Mario. Pero claro, entonces no podríamos poner esto aquí. Hmm. O hacer el camino más grande, traer esto a este lado y estos bloques aquí. ¿Cómo lo veis? Dejarme en los comentarios qué opináis al respecto. Vamos a ponerlo por ahora en su sitio y vamos a poner lo último, lo último de decoración. He quitado la luna y la estrella. Quería poner a Godzilla y otra cosa más, pero es que o pongo uno o pongo el otro. Así que bueno, vamos a poner por decorar un poco ¿vale? Este volcán ¿eh? ¿Cómo que no hay sitio? Si sé que hay sitio. El volcán inactivo que nos lo dio Gulliver. Vamos a ponerlo así. Creo que hacía algo. Sí. Tiraba tiraba fuego. Vale. Vamos a poner aquí decoraciones pero claro, no sé qué poner. Por ahora había pensado poner taburetes de piedra por si alguien se quería sentar en esta zona. Podemos poner no se me ocurre una hoguera o sea, podemos poner aquí varias varios taburetes una hoguera o algo y aquí es que no nos deja pasar. O sea, aunque ponga Ryu pórtate bien, anda. Si lo pongo más adelante es que tampoco nos deja pasar. Es que no nos deja. O sea, te he visto pasar por huecos más estrechos pero justamente por ese no nos deja. Así que bueno, dejadme en los comentarios cómo decoraríais esta zona a ver si entre todas se nos ocurre algo guay. Tiene que ser más o menos aquí porque las otras tres piedras dos son muy pequeñas y además están en zona de pesca y la tercera chicos es donde está nuestra tardis así que eso no lo voy a cambiar. Me mola tener la tardis ahí. Lo que cambiaré será un poco la decoración de alrededor pero eso con tiempo. Por ahora tenemos que cambiar un montón de cosas. Así que nada chicos si os han gustado los cambios y queréis que esto siga adelante o queréis que en el próximo vídeo investiguemos lo del cobertizo dejármelo en los comentarios y nada si os ha gustado el vídeo darle un like es más recorda que podéis suscribiros al canal que me podéis seguir en Twitter y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Chau.